Antoñito ha vuelto a ausentarse en la sesión de hoy y Luis César, por si acaso, ya prepara nuevos experimentos. En teoría, Córcoles sería su sustituto, pero ojo, que César Díaz también está probando en el lateral. Bueno, yo creo que hay otros compañeros que pueden jugar ahí, pero bueno, si el míster quiere probarme ahí, pues adelante. Y aunque a nosotros nos parezca algo de lo más raro y kafkiano, lo cierto es que no es la primera vez que a César le toca actuar en esa posición. La verdad que sí. Hubo un partido en Melilla, en una eliminatoria de Copa del Rey, que faltando 10 minutos o así para acabar, nos quedamos con dos menos y sin cambios. Y me tocó jugar de lateral derecho esos 10 minutos de partido y toda la prórroga. Y pasamos la eliminatoria. En ese caso, el de Villamalea ya tendría que empezar a olvidarse de los goles para centrarse en dar asistencias, aunque no lo ve muy claro. Bueno, tampoco. Yo creo que, por ejemplo, en el partido del otro día, la acción del gol viene de un tiro mío. Bueno, entonces, bueno, ahí el míster nos pide bastante trabajo, pero bueno, también yo creo que tenemos llegadas y posibilidades de marcar gol. Lo que no vemos nosotros nada claro es que el domingo sea un día de experimentos, que viene el líder. El Córdoba, después de bajar de primera división, pues en teoría, económicamente tiene más poder, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tiene muy buenos jugadores, que ha hecho una buena plantilla. De todos modos, a este Albacete no le asusta el primer clasificado. Se le dan bien los equipos de la parte alta de la tabla y la dinámica está siendo positiva. Bueno, yo creo que, como venimos haciendo hasta ahora, yo creo que ha habido un cambio de, no sé si de mentalidad o de intensidad por parte nuestra a la hora de afrontar los partidos. Y creo que en los últimos partidos lo estamos haciendo muy bien y esa es la manera de que nos puede hacer ganarles, ¿no? Plantearles un partido incómodo. Como curiosidad, hay que destacar que el conjunto califal solo ha sido capaz de vencer en el Carlos Belmonte en una ocasión. Fue en la temporada 2007-2008 por 0-1. Los otros ocho enfrentamientos se han saldado con tres victorias para los manchegos y cinco empates.